¡Aplausos! 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 Más pronto te veré Y junto a ti estaré ¡Aplausos! Y ya yo le decía que teníamos una sorpresa Hace unos días nosotros teníamos acá en el estudio A María Belén Ese día hablamos muchísimo de la puesta en escena de Romeo y Julieta Pues ellos ya están cerrando su temporada Por eso yo tengo acá también A Helmon Ramírez Quien es el director de esta puesta Ha tenido para bien acompañarnos Tengo el estudio lleno de chicos Está Romeo del otro lado Ya no alcanzamos tampoco a conversar con todos Pero sí con ellos ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está, María Belén? Muy buenas noches Buenas noches Buenísimo Hay que hablar, profe, de cómo ha sido toda esta puesta en escena Con los chicos estuvimos hablando el otro día Teníamos ya la experiencia desde la formación de ellos Pero desde el profesorado ahora Desde cómo se organiza Desde la dirección ya artística de esta puesta Esta etapa, este sueño empieza ya casi Ya deben ser unos cuatro meses intensivos de ensayo Ya desde el casting que se ha tenido dentro de la institución Ya lleva un largo proceso hasta la presentación final ¿No es cierto? Ya durante esta etapa hemos tenido muchos directores invitados en escena Que nos han colaborado en dirección Con Jorge Hidalgo En dirección de coreografía Andrea Guayo, del Dilwana Carla Randelli, la orquesta de la parte de texto y escena Javier Martínez en lo que ha sido coro, música, dirección de canto Toda una producción de mucha gente detrás de todo este grupo Que son más de 35 actores en escena Entre protagonistas, cantantes, bailarines, coristas Los chicos nos contaban la experiencia Nosotros estamos bien cortitos de tiempo Una pregunta corta para Ana Belén ¿Cómo han sido las primeras presentaciones? ¿Qué se esperan para estas? Bien rapidito Muy bien Las primeras presentaciones fueron rápidas y muy bonitas Nuestra primera presentación Aunque todos nos sentimos nerviosos Nos gustó y nos sentimos identificados Y para esta apuesta ya queremos demostrar lo mejor de nosotros Y mejor todavía con el potencial Y todo el producto que el profesor Helmut nos está brindando Buenísimo, Helmut ¿Cuándo va a ser la presentación? ¿Cuándo cierra esta temporada? ¿Cuándo se podrá ver? ¿A qué hora? Es el miércoles 22 Es el día de mañana Tenemos la última función Que es del día miércoles 22 de noviembre A horas 15.30 en el Cineteatro 16 de julio Todos quedan cordialmente invitados A ver la última puesta en escena de Romeo y Julieta en el 2023 Y este es el inicio de la temporada De lo que se viene y la gestión que viene Buenísimo, entonces ya para la próxima gestión Yo le invito con más tiempo para poder conversar Ya tranquilos, sentados en el estudio También a María Belén Al Romeo que está del otro lado Y ahí nos está haciendo seña A todos los chicos que yo sé que están muy emocionados Pues la invitación está hecha para ver Romeo y Julieta El musical Una historia de amor muy internacional Pero que estoy segura que estos chicos también le han puesto su toque boliviano La invitación llegó desde aquí Desde latidos Y así estoy poniendo punto final A este noticiario de 21 de noviembre Nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche Por supuesto, con las pantallas Davi Allala TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!